Francisco Javier Barometal Hola a todos, para que quede aquí registrado la participación de Francisco haciendo periodistas incluso acá en el municipio de Maricao de donde es Oriundo así que sintonicen este like o la diar 99.12 FM para los que tengan oportunidad ¡Lean a Francisco! Gracias Tengo que salir con buen ángulo para que los simpatizantes y seguidores de Francisco ahí también me dan a periodistas Bueno, me encuentro en estos momentos en Maricao Guajira, en la emisora Avance Estéreo hablando un poco más de mi trabajo social, de lo que vengo haciendo allá en San Maricao de Viento Siendo las 6 y 3 de la mañana tenemos un invitado muy especial un maicaero que ha trabajado en Córdoba en Sombra Viento San Bernardo del Viento San Bernardo del Viento Francisco Javier Barroa le saludamos con los muy buenos días y le preguntamos acerca de su trabajo periodístico con sentido social Sí, así es Bueno, primero que todo a la comunidad de Maricao les digo que bendiciones para toda la audiencia Yo soy Francisco Javier Barro Mercado soy un líder cívico de la comunidad de San Bernardo del Viento me he vuelto un poco reconocido en la sección del periodista Soy Yo del Canal Caracol donde expresamos notas y situaciones que agobia a la comunidad de San Bernardo del Viento tanto en sus zonas la zona veredal como la zona urbana Gracias a Dios muchas de esas notas han sido resueltas a través de de todo este proceso que vengo haciendo en el periodismo El logro más representativo que tengo es una antena repetidora que logramos a través de Caracol Noticias en un pueblo llamado José Manuel de Altamira hemos también hablado de la falta de agua y entre otras entre otras notas sociales que son problemas que de una u otra forma agobian a nuestra a nuestra comunidad le cuento que ha sido un trabajo al dúo con la comunidad gracias a Dios he recibido apoyo de ellos y los medios de comunicación ya reconocen mi trabajo y cada nota que te coloco en algún medio los entes fundamentales tienen o sea las tienen en cuenta y las resuelven hemos logrado sillas de ruedas enfermos y en fin una infinidad de problemáticas que hemos solucionado ¿Tu información hace creo que se ha reído ¿Cómo? ¿Hace posinformación en el periodismo? Sí, exactamente gracias a Dios he sido bastante reconocido allá en San Bernardino una forma diferente de hacer periodismo que también se resuelve de alguna manera la comunidad nosotros tenemos el caso aquí del pasado viernes que denunciaron a través de los micrófonos de avance estéreo ese barrio que estaba sin luz el barrio de los laureles siete días sin servicio eléctrico lo denunciaron aquí en los micrófonos de avance estéreo y en las pocas horas se le resolvió así también pasa en San Bernardo usted hace la denuncia por los diferentes medios de comunicación incluso a nivel nacional ¿y de qué manera hace que los que los políticos que las diferentes entidades visualicen esto y puedan entrar a resolverlo? bueno gracias a Dios de una u otra forma yo tengo muchas relaciones con algunos gobernantes de San Bernardo cuando sale la nota yo lo que hago es enviárselo y ellos toman las respectivas estrategias para resolver el problema ellos miran la evidencia que usted les envía y ellos hablan de esa situación que ellos enfrentan a la comodidad y ellos y ellos gustan la forma de resolverlo ¿cuáles son tus herramientas para estas locas? bueno vamos a empezar desde el principio sinceramente trabajaba con un celular es prestado de un amigo lo he prestado de un amigo pero por el tiempo cuando ya comencé a tener esa visualización nacional y eso mucha gente de San Bernardo pero que está fuera de San Bernardo me apoyaron con equipos de trabajo cámaras celulares tripóides micrófonos solapas ¿y en cuestión de personal solamente eres tú? bueno tengo muchos amigos que me firman obviamente yo no me firmo yo solo amigos de San Bernardo que porque hay un buen referente del periodismo Juan Gosaín sí claro Juan Gosaín es de San Bernardo del Viento los San Bernardo del Viento may caer por el mundo may caer los que están por todos lados ¿cuántas horas quedan en verdad del Viento? bueno 12 horas en bus ¿cómo? ¿qué no hizo llegar hasta allá? bueno le voy a contar le voy a contar o sea yo soy es de San Bernardo del Viento pero criado en Maica toda mi infancia la pasé acá incluso acá yo estudié en una corporación que se llama CEDELCA bueno porque tenía estudiado psicología recacional y bueno básicamente los estudios la formación periodística también empezó acá porque yo trabajé en una central de periódicos que es de aquí de Maica repartiendo el periódico y logré escribir varios artículos en la sección de opinión de Diario del Norte y me relacioné con algunos periodistas no sé si lo conocen José Luis de la Hoz este tipo de profesor Ruto ya ellos vienen de hace rato conociendo mi trabajo un tal Ruto si un tal Ruto y que les envío un saludo muy especial y gracias por tenerla de invitarme acá a la visora gracias a ti Francisco por aceptar la invitación le invito para que sigan escuchando aquí de cerca el informativo de Avance Estéreo 99.2 y bueno el último saludo despedida ¿qué mensaje le quiere mandar a todos los maicaderos? además las redes sociales en Facebook para que la gente sepa cuál es el maicadero que está haciendo periodismo por aquel ah bueno listo bueno para todos los maicados les deseo muchas bendiciones que ojalá sigan mi trabajo ojalá los jóvenes de aquí de Maicado también tomen la iniciativa de luchar por sus comunidades y expongan las necesidades para que se les busquen solución y bueno mis redes sociales todas en todas las redes es Francisco Javier Barón Mercado mi nombre Francisco Barón recuerden ese nombre si muy pronto ahora más esco a nivel nacional si Dios quiere amén Francisco Javier te invito a esta hora a escuchar nuestros amiguales ok listo Francisco vamos a darme con la copica si claro